Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Senfidor y en el día de hoy vamos a hablar de nuevas mecánicas de entrenamiento que se van a aplicar en este nuevo juego de Pokémon de otra generación de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Información bastante buena, bastante asequible para facilitar a los jugadores nuevos, a los jugadores que quieren jugar competitivo en este juego y hacerlo en un menor tiempo posible. Bien recordaremos que en sagras anteriores el tener un Pokémon perfecto era prácticamente imposible ya que para tener un Pokémon perfecto entraban la naturaleza, los Ips, los Eps, los movimientos y la habilidad. Como bien digo, muchas de ellas se conseguían mediante crianzas, mediante cadenas de huevo, mediante mil y una historias de objetos y mucho, mucho tiempo para poder conseguir un Pokémon perfecto que luego al final no llegaba a ser perfecto del todo. Y la gente que usaba programas externos como eran por ejemplo Pokéhex, Pokégen y demás tenían una ventaja muy 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 grande. Pues con Pokémon Espada y Pokémon Escudo va a cambiar esto totalmente, ya que se van a aplicar una serie de objetos nuevos chicos como son lo que veis en pantalla las mentas. ¿Qué hacen las mentas? Simplemente hacen que un Pokémon independientemente de la naturaleza que tenga, cambiarla a una naturaleza la cual nos convenga. Ojo, el Pokémon va a seguir manteniendo la naturaleza con la cual lo atrapamos, pero estadísticamente va a tener las estadísticas del propio Pokémon si fuera de la estadística de la que bien hemos aplicado. Me explico. Imaginaros chicos que tenemos un Pikachu que es naturaleza alegre, pero nos interesa tener un Pikachu naturaleza modesta para pegar mejores o ataques más potentes. Como por ejemplo, naturaleza modesta, ¿no? Pues imagina que el Pikachu es alegre, pues mediante el uso de una menta modesta, ese Pikachu, pese a que tenga naturaleza alegre, va a pasar a tener las estadísticas de un Pikachu modesto. Como ves en pantalla, se ve como Pikachu tiene 65 de ataque especial y 62 de ataque. Y al aplicarle esta menta modesta, pasa a tener 71 en ataque especial y 55 en ataque, pese a que el Pikachu siga siendo alegre. Esto es una herramienta fantástica, ya que de esta manera, evitando las numerosas cadenas huevo, las numerosas criantas, podemos tener a nuestro Pokémon, da igual cual sea, Shini o no, con la naturaleza que mayor nos convenga. Lo encontramos con las vitaminas especiales. Anteriormente, o en sagas anteriores, existían las proteínas, el zinc, ¿qué más? Bueno, había un montón de proteínas, vitaminas y derivados, los cuales hacían que se aumentase las estadísticas de EPS de nuestro Pokémon. Es decir, con el inconveniente de que estas estadísticas solo podían aumentar hasta 100. Si nuestro Pokémon, por debilitar X Pokémon, que iba ganando EPS, porque recordad que en juegos anteriores, según debilitarías a un Pokémon y según qué Pokémon es, nuestro Pokémon ganaba EPS, que son una especie de esfuerzos que, sumado con los EPS de naturaleza, hacen que tengan las estadísticas de un Pokémon competitivo. Es decir, imaginaos que Pikachu debilita a muchos Tailu, pues por Tailu debilitado iba consiguiendo EPS en velocidad. ¿Qué pasaba cuando llegaba, por ejemplo, ese Pikachu a 100 EPS? Pues que aunque nosotros le diéramos la proteína que aumentaba los EPS de velocidad, no podía conseguir más. En este juego cambia la cosa. Es decir, en este juego se pueden dar las vitaminas que queramos, según para qué estadística, para que consiga el máximo. Siendo el máximo 252 y el máximo del cómputo total entre ataque, ataque especial, defensa, defensa especial, velocidad y vida, HP, sea 508. Esto me parece un acierto muy, muy grande, ya que realmente, mediante el dinero del juego, podemos conseguir que nuestro Pokémon tenga los EPS perfectos, sin tener que fallar en ninguna estadística y de manera mucho, mucho más sencilla. Ya que, ¿cuántas veces nos ha pasado en sagas anteriores de estar leveleando como locos, matando determinados Pokémon y pensando, vale, ya llevo 242 Tailu, es decir, ya tengo 252 en velocidad, y luego te ibas a chequear las estadísticas de tu Pokémon y te faltaba 1 o 2, o si tu maldición ya la ha cagado. Pues en este juego no va a haber ningún problema en ese caso. Luego a esto, si le sumamos el tema de los EPS, que como bien recordáis, en Pokémon Let's Go, los EPS podíamos conseguirlos fácilmente mediante chapas plateadas y mediante chapas doradas. Una lo que hacía era dar el máximo en una estadística y la otra daba el máximo en el cómputo global. Es decir, si sumamos que gracias a estas herramientas iban a estar en el juego, podemos decir que los EPS los podemos conseguir perfectos sin ningún tipo de esfuerzo, sin necesidad de hacer cadenas, crianza y demás. Los EPS los vamos a poder conseguir perfectos sin movernos locos en según qué Pokémon tengamos que habilitar y sin estar como locos sumando. Y la naturaleza la vamos a poder modificar sin ningún tipo de problema mediante un objeto. Esto es un factor impresionante en Pokémon Espada y Escudo, ya que chicos, estamos hablando que 3 de las 5 importantes para un Pokémon competitivo las podemos conseguir sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, podemos cambiar la naturaleza que nos dé la gana, podemos poner los EPS que nos dé la gana sin ningún tipo de esfuerzo, y podemos tener los EPS perfectos sin ningún tipo de esfuerzo, vuelvo y repito, sin necesidad de hacer 20.000 cadenas que hay detrás. Esto me parece una auténtica locura. Además, hay que sumarle que en Pokémon ya existía un objeto el cual permitía cambiar la habilidad de nuestro Pokémon, ya sea la habilidad normal, una u otra, o la habilidad especial o secreta. Esto me parece también otro acierto increíble, porque imagina que tenéis un Pokémon que tiene una habilidad que nos mola, pues con este objeto automáticamente tenéis la habilidad que os interesaba para que vuestro Pokémon sea mucho más potente en combate o en vía online. Vale, hasta ahí, perfecto. Y luego, chicos, tenemos, estos son los caramelos especiales, que básicamente han añadido caramelos los cuales van a permitir que ganen más experiencia, muy al estilo como un Pokémon Let's Go. Es decir, aparte de tener los caramelos raros, normales, vamos a tener caramelos que duplican y dan mucha más experiencia. Esto sumado a las vitaminas, a los EPS y demás, hacen que el Pokémon suba en 0, y podamos tener un Pokémon en nada y menos perfecto, ya sea el nivel, naturaleza, EPS, EPS y demás. Y luego, chicos, viene lo mejor de todo. En esta generación, si tenemos ya nuestro Pokémon perfecto, perfectísimo, pero eso que dices, maldición Senfi, me hubiese gustado que mi Silvion tuviera deseo, ahora voy a tener que repetir todo, voy a tener que hacer crianza, voy a tener que hacer cadena, voy a tener que volver a hacer todo el proceso para conseguir un Silvion con deseo. Chicos, se acabó. En esta generación, si juntamos nuestro Pokémon con otro Pokémon de la misma especie, con movimiento huevo, automáticamente el progenitor, el Pokémon contrario, adquiere ese movimiento sin necesidad de coger el huevo, levelearlo y hacer todo el proceso. Me explico. Como veis en pantalla, chicos, vemos un Silvion macho con fuerza lunar. Imaginaos que este Silvion macho tiene la naturaleza perfecta, tiene los EPS perfectos, tiene los EPS perfectos, tiene la habilidad perfecta, solo le faltan los movimientos. ¿Qué dices tú? Le falta un movimiento huevo. Pues, imaginar que en el juego atrapamos mediante un evento de Dinamax, que mediante esos eventos conseguimos Pokémon con movimientos huevo, pues como es el ejemplo que vemos en pantalla, que aparece un Silvion. Bueno, aquí no se ve, pero en el vídeo se ve, chicos. Se ve un Silvion que sembra y tenía gruñido, no tenía encanto, deseo y bostezo. Como se ve en pantalla, automáticamente, al juntar los dos en la guardería, el padre automáticamente adquiere los movimientos huevos que tiene la madre, sin necesidad de coger y abrir el huevo que de ellos dos sale. Esto me parece una locura, ya que de esta manera vamos a evitar el tener que estar, yo que sé, imaginaos que os gusta Greninja, que Greninja tiene, un decir, ¿vale? Un decir, que Greninja tiene un montón de movimientos huevos, y para tener un Greninja con cada movimiento huevo, vas a tener que crear X Greninja. Imaginaos que Greninja tiene 5 movimientos huevos que te interesa, pues dirás, maldición, Senfi, va a tener que hacer 5 Greninjas. El coñazo que tiene detrás de eso, Porque tienes que estar pendiente de los Sips, de los Eps, etcétera. Pues en esta relación, no hace falta que quieres un Greninja con este movimiento huevo, pues lo juntas con otro, con el objeto, con el movimiento, y listo. ¿Qué ahora lo quieres con otro movimiento huevo? Pues hace lo mismo y ya está. Y siempre con tu mismo Greninja, sin estar repitiendo el proceso una y otra y otra vez. Yo creo, chicos, sin más, sin hacer vídeo muy largo, no sé si me habéis entendido, básicamente, este juego ha puesto a la mano de todo el mundo herramientas más sencillas, más fáciles, para poder tener nuestro Pokémon perfecto, sin tener que envidiar nada a la gente que usa Pokéhex. Igualmente, vuelvo, repito, Pokéhex, pese a este avance, va a seguir teniendo ventaja, ya que está todo a manos de un clic y ya está. Pero aquella gente que no se puede permitir, como yo, tener dos consolas y poder usar ese procedimiento, pues está muy a la mano en todo el mundo. Y aparte que con este método, sumando que cada vez es más fácil conseguir Pokémon Shinies, quiere decir que cualquier Pokémon que consigamos, inclusive Shinies, podemos hacerlo automáticamente competitivo, ya que tenemos los 5 componentes para poder conseguir que nuestro Pokémon sea perfecto, los cuales son naturaleza. Está por fin en nuestra mano poder cambiarlo al gusto de cada uno. Tenemos los Ips, los cuales se conseguían criando y era un coñazo, pues a día de hoy podemos conseguirlo también sin ningún tipo de esfuerzo, a cualquier Pokémon, es decir, podemos conseguir naturaleza, podemos conseguir que tenga los Ips perfectos, podemos conseguir que tenga los Ips que queramos específicos en cada estadística, teniendo en cuenta que hay un total de 508 o 510. Tenemos también los movimientos huevos, vamos a decir, aparte de los tutores, aparte de los movimientos por nivel, podemos conseguir que nuestro Pokémon tenga el movimiento huevo que nos interese, simplemente atrapando otro Pokémon de una especie que tenga el movimiento huevo, lo cual está perfectísimo. Y además, tenemos, ¿cuál es la última herramienta? La habilidad. Podemos conseguir que nuestro Pokémon tenga la habilidad que nos interese, en función de un objeto que vamos a poder canjear mediante puntos de batalla en la típica torre de batalla de todos los juegos de Pokémon. Yo simplemente, chicos, pienso que esto es un acierto enorme, ya que, como vuelvo y repito, en generaciones pasadas, tener un Pokémon perfecto era prácticamente imposible. Solamente lo conseguía gente que tenía Pokégem, Pokésap y Pokéhex, que es el, a día de hoy, el más potente de todos. Así que, chicos, hasta aquí el review, el resumen de esta información. No sé qué os parece. A mí me parece una auténtica locura, un auténtico acierto. Vamos a ganar mucho tiempo en el tema de la crianza. Ya no hay excusas para que nadie tenga su Pokémon perfecto. Ahora sí conseguimos cualquier Pokémon, lo podemos hacer perfecto automáticamente, sin bovernos locos, sin dedicarle tantas horas, sin pegarnos días en conseguir un Pokémon. Así que, chicos, esta generación es vuestra generación, es vuestra generación para seguir aprendiendo Pokémon y para poder compartir vuestras estrategias. Así que, chicos, espero y deseo que le deis mucha caña a Pokémon y espero ver vuestras estrategias y probarlas conmigo o enseñarlos, cómo no. Así que, sin nada más que decir, espero que me dejéis en la caja de comentarios qué opinas acerca de esto. Me parece una auténtica locura, un auténtico acierto. Y, chicos, por fin, por fin, podemos decir que Nintendo está callando muchas, muchas bocas, inclusive la mía, que critiqué mucho el juego al principio y creo que esto va a ser el mejor juego hasta la fecha de la saga. Simplemente eso, espero vuestros comentarios, espero verles a todos, a cada uno de vosotros en el pedazo de maratón que va a ver de Pokémon Espada y Escudo. Tanto en mi canal de YouTube, tanto en mi canal de Twitch. Os recomiendo muchísimo, chicos, seguirme en mi red social de Twitter, está todo abajo, es la red social que más uso. Y, por cierto, chicos, ya por fin me ha llegado estas dos maravillas. Así que, chicos, está todo más que listo para esa mega maratón de Pokémon Espada y Escudo. Sin nada más que decir, mi nombre es Enfidor, paso a despedirme, que tengáis un muy buen día y nos vemos en próximos vídeos, chicos. Adiós, que vayan muy, muy bien, campeones.